La limpieza de canales y desasolve de drenajes en el municipio de Celaya tiene ya un avance por arriba del 50%. Con ello, se pretende evitar los encharcamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias. El director de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Roberto Castañeda Tejeda, comentó que se tiene una meta anual de limpiar 24 kilómetros de canales en el municipio, de los cuales se tiene un avance del 60%. En cuanto al desasolve, la meta es de llegar a los 756 kilómetros y actualmente se han intervenido al 50%. Ya tuvimos una primera probadita de lluvias en estos días. Creo que puede haber otras dos o tres lluvias considerables, pero el establecimiento de la temporada será hasta finales de junio y yo espero que sea un buen año de lluvias para Celaya. Llevamos un avance muy importante tanto en desasolves como en limpieza de canales. La verdad es que ya vamos muy avanzados en ver a la ciudadanía, pero de manera preventiva hemos avanzado mucho y ya nos queda muy poquito tramo para terminar de desasolvar de acuerdo a nuestro programa y de limpiar los canales que tenemos. El funcionario municipal comentó que los pronósticos para la temporada de lluvia de este año es que la precipitación sea mayor a los 600 milímetros que llueven en promedio en el municipio, teniendo su mayor concentración a finales del mes de junio. Asimismo, recordó que el programa de limpieza y desasolves es permanente durante todo el año, pero se intensifica durante la temporada de lluvias. Además, este viernes se puso en marcha el plan de atención a inundaciones, con lo que se contará con brigadas que trabajarán las 24 horas de los 7 días de la semana. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.